Altas Montañas Fútbol Club dio la campanada en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez de Boca del Río Veracruz y con anotación de Edgar Peña y Ernesto Aquino venció 2 por 0 al Racing Porto Palmeiras, en juego donde la contundencia y el orden defensivo de la visita fue fundamental para salir con los tres puntos de Tierras Boqueñas. Héctor Yair Real, director técnico del Monstruo Morado, salió molesto y habló fuerte después de la derrota. Primero estoy muy avergonzado y segundo yo te diría que reconociendo el pésimo partido, mi enfoque es, llega la primera derrota de la temporada, no ligamos los partidos en general, llega la primera derrota de la temporada en una liga muy competitiva con un papelón que hicimos hoy, no estoy disfrazando del pésimo partido que presentamos hoy, espantoso, mala actitud, pésimo funcionamiento, y Orizaba nos puso la muestra de cómo y con qué se debe de jugar estos partidos. Entonces no creas que le doy la vuelta a lo del partido. Nos vamos a reunir con la directiva y tomaremos decisiones fuertes, ¿no? Creo que estamos a tiempo, creo que no hemos dimensionado el proyecto en el que estamos y cuánta gente quisiera estar en mi lugar, en el lugar de los muchachos, así que creo que lo que pasó hoy es una llamada de atención a tiempo y la mejor oportunidad para jugar. Tras este resultado, Montañeses sumó seis unidades, logrando su segunda victoria en fila. Por su parte, el Racing se quedó en siete puntos. La próxima jornada, Racing Veracruz visita a Tampico Madero. Por su parte, Montañeses recibe a Cafetaleros de Chiapas. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.